Desde niñina porque los platiqué por un camino también. Pero diles cuántos porque no te tenemos que preguntar por los años y no quieres decir. Ah no, dígolo, 90, sí, sí, 90. Cuando empecé era por un camino, jugábamos después de comer al mediodía y viníamos en vez de dormir la siesta, pues viníamos a jugar a un camino aquí cerca. Pero ya llevo muchos años ganando, ya quedé campeona en Oviedo y campeona, ahora va a decirte, ya no me acuerdo del nombre, dos veces campeona. Pero en esta modalidad. Sí, en esta, en esta, en esta modalidad. Ay, yo no esperaba, pero cuando vinimos para aquí ya se metió más gente. Antes éramos niñinos, niñinos, jugando. Esta volada fue pequeña, pequeña. Pero bueno, quedé la semana pasada, ¿qué quedé? La segunda. Y primera muchas veces. Y primera muchas veces, muchas, sí. Hasta morirme. Cuando me dé ya el taratán, ya me lleva. Porque ya tengo muchos años, ya te lo dije. Aquí en la televisión, no lo sé qué. Tiene que gustar. Tiene que gustar para atrecarlo. Eso sí que es verdad. Y si no gano nada, pues hala. ¿Qué vas a hacer? Otros diez años más, Pilar. En otros diez años algo te tocará. ¿Verdad que sí? Hala. Tiene que gustar para atrecarlo. 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 Tiene que gustar para atrecarlo.